Que en Facebook supera ya las 400 reproducciones. Nada mal. No hace invadir. Ojalá todos los vídeos fueran igual. Muy buenas, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo bueno que tengo con este se llama la simula de Dark Breaker. Mira que melena tiene el predictor. ¡Córtatela, hijo de puta! Si no te pasara como a mí. Vas a morir de calor. Al final se puso en la vida, ¿verdad? Tonto. Estamos jodidos porque no tenemos AP, tío. ¿Se llama Zidane? Ah no, sí ya online. No sé por qué se llama Zidane. Hace... no estoy muy acostumbrado yo a jugar este. ¿Tienen ellos también doble carry? No. ¿Por qué está aquí? No. 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 Me voy a ir. Gostarlo. Ahora os imaginaréis que si paró con un fusil me pega un tiro aquí. Lo que no entiendo es porqué está Len resource. ¿Por qué está la melee ahí? Esto es lo que vivo. ¿Vaiort? ¿No vienes aquí? Esperad que me viene aquí la Vaiort. No puedo hacer mucho más ahí. Ah, tú no te arraigas por mí. O sea, yo tengo la segunda. La puedo meter y ya está. Esto de llevar triple AD Carry y equipo full AD. Ya deberíamos perder la partida. Os lo digo ya, deberíamos perder. Pero bueno, sí que me da tiempo. O sea, estoy en veterano 3 que acabo de bajar de este veterano 2. Faltan 5 días. Me faltan todavía como 4 horas de stream. El equipo de sobra. Me faltan todavía. No, no, no. Me faltan todavía. Me faltan todavía. No, no, no. Me faltan todavía. Ed. ¡Esto es lo que viví antes! ¡Hostia! ¡Los enemigos están perdidos! ¿Cómo hacer nuevos amigos? ¡No lo conseguirán! ¡Un enemigo ha sido destruido! ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¡Qué más hay aquí, tío! ¿La Amelie, el Thin? ¿El Subrat? Solo falta ver a Natalia, ¿sabes? ¿Sabes que estarías aquí? ¡No! ¡También tiene que pasar un poco ahí! Mi objetivo es llegar a maestro jugando solo Q. Es mi reto personal para esta temporada. Bueno, en realidad era para lo anterior, pero como siempre acababa abandonando el juego bastante antes. Nhi punto! ¡L 아침! Antes de ir a meter la ulti ahí, me la puedes esquivar con la ulti, para finalizar. Todo mal. Ese Grag acabo de manquear, cosa fina, digno de mi, osea yo manquearia exactamente igual, no seria la primera vez que manquee de esa forma. Es que falla algo, eh. Ese soy yo. Ese es el toro. Y esta casi seguro que había alguien mas aquí. Esta el labiel aquí. No se de donde salió. En una partida, el jungla es el que debería de plantar objetivos. Tratar de hacer dragones, masacradores, gankear y todo. Pero bueno, también depende de como esté la cosa. Porque no siempre se va a poder gankear. Esto es lo que vivo. Yo es que sabía que había alguien aquí en bot. Aparte de nosotros. Creo que me estaba raro un poco. ¿Sabes que esos intentos de baiteo son tocutres? Así que... Dejan ver tus intenciones. Hay una intención de baiteo, bastante poco. Vale, veo que me tiro mal porque era el primero. No se ha quedado ahí congelado, tío. 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 Pero dice que se sigue esforado. Madre mía. No se ha quedado ahí congelado, tío. Y la del hábil este... Troll no, no se... Esto es lo que vivo. Estoy muerto. Pensé que tanquearía un poquito más. Necesito esto para el daño mágico. También es que es un problema muy grave tenerlo que posula, eh, tío. Porque ellos no necesitan hacerse resistencia mágica. No sé por qué el Grack va a hacerse resistencia mágica. ¿Qué se va a hacer el Grack ese, tío? ¿Va por el medallón de Troya? ¿Puede ser? No, no puede ser. ¿Por qué está yendo ahora, tío? ¿Puede que esté yendo por el medallón de Troya? Sería una gilipollez que no está existiendo. O sea, resistencia mágica no necesita de equipo enemigo. Porque todo lo que tenemos es AD. Pero bueno, a ver, que si se hace resistencia mágica, mejor también se ha resistido. O sea... Porque no le va a servir de nada. Al menos que encima nosotros tenemos equipo full AD, sino que tenemos triple AD, tío. Entonces, claro, triple AD, tío. A ver qué te lo hacemos con triple AD, tío. A ver qué te lo hacemos con triple AD, tío. A ver qué te lo hacemos con triple AD, tío. O sea, tenemos a tres personajes que son de papel. Son caramelitos para defender. ¡Vale! 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 No tenéis permitido. Pues ahora muerto. 30 de vida, mi caro, la leche ¿Han metido ulti? 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 El toro, tío, corriendo por ahí, y el labi también, quieto Era un momento perfecto para meterse conmigo Intentar matar, todos contra mi, focuseandome Era un momento perfecto para meterse, equipo Que encima del Zill y otro más estaban por aquí Esto habría sido un 5 contra 3 maravilloso Nos habría permitido remontar Y han pasado todos de mi culo Si, a ver, es mucho más fácil llegar a Master, jugar jungla Un enemigo de la jungla, osea, porque en la jungla es lo que más cabe ya ¡Datante de la jungla! ¿Va tenéis los cojones hinchados? Uf, no lo voy a pillar, tío y menos... ah, no lo digo Next time, Natalia, next time, baby A poquito a poco Bueno, esto ha salido bien, hemos tirado la torre, hemos matado a Leysu Hacemos algo Your team has destroyed a tower An enemy has been defeated An ally has been defeated Ultimate Attack Enemy double kill Ultimate Niaaa Niaaa Nacero Ward Bien Ahora fuera de ahí Roque Ahora fuera de ahí, que te van a reventar Cuando tenga el escudo de roca debería ser capaz de tanquear la hostia ¿Cuánto me ha quedado todo esto? 1760, es muy caro Bueno, a ver, muy caro, ¿no? pero todavía tengo que ahorrar mucho más F A ver, se intenta Se intenta, se intenta Se intenta, se intenta Retreat No, creo que no Pero como os coméis ese baiteo, sois tontos Pero como se han comido ese baiteo No me lo puedo creer, tío Pero que era super obvio que era un baiteo, tío Ese lo han comido... Ese lo han comido con patatas, tío